María Eugenia Garrido Antivil, jefa del Departamento de Rentas. Este departamento tiene como misión u objetivo principal procurar la máxima eficiencia en la obtención de recursos económicos proporcionando una atención ágil y eficiente a los contribuyentes que deben pagar las patentes y derechos municipales. El departamento de rentas cuenta con cuatro secciones, la cual la primera es la sección de patentes comerciales. Esta sección de patentes comerciales le corresponde orientar e informar a los contribuyentes en los trámites para la obtención de patentes municipales que ampara el ejercicio de las actividades comerciales, industriales, profesionales o de alcoholes que se encuentran grabadas con el respectivo tributo. La sección cobranza y permisos. Esta tiene como función principal otorgar los permisos a las diferentes categorías o actividades con fines de lucros y a entidades benéficas. Sección evaluación y regularización de patentes. Esta unidad le corresponde notificar a todos los usuarios que se encuentran ejerciendo alguna actividad económica sin patente o permiso municipal. La oficina de administración del mercado municipal. Le corresponde procurar el adecuado y eficiente desarrollo de las actividades comerciales que se realizan en este recinto municipal. Fiscalizar y velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y ordenanzas que rigen los arriendos de los 75 locales y 64 módulos.